Estamos de vuelta en Océano TV Noticias y hoy nos acompaña la psicóloga clínica Marlene Paredes, quien además es coach familiar. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a Océano TV Noticias. Hola, Gaby. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nosotros estamos emocionados porque además vamos a abordar un tema un tanto controversial y polémico. Me refiero a la crianza respetuosa y quisiera que comenzáramos por definir qué es una crianza respetuosa. Gracias, Gaby. Sí, esto ha sido algo polémico durante, yo diría, los últimos cinco o seis años de acá en adelante, ya que se ha visto como en controversia con la crianza con la que fuimos criados nosotros, y con estos nuevos avances que nos ha traído la neurociencia. La crianza respetuosa es simplemente, o si la pudiéramos llamar disciplina positiva, es empezar a enseñar a los niños, ¿sí? Empezar a enseñarlos a través del amor y del respeto, es cambiar el mal comportamiento por ausencia de habilidades de vida. Tuve la oportunidad de participar este año en Conscious Discipline, un programa de acá de Estados Unidos, donde explican un modelo precioso sobre lo que es el cerebro del niño. Imagínate que es como una casa, ¿sí? Una casa que comienza con la construcción del cerebro reptiliano, que es el cerebro donde comienza a sentir el niño aquella necesidad de supervivencia. Sí, es donde vemos los niños que empiezan a tratar de sobrevivir, y es como que esta salida de peleo, me escondo o me paralizo. Sí, es donde el cerebro está a la defensiva de porque necesito sobrevivir. Esto ocurre en los primeros dos años. Luego viene el cerebro, o el segundo piso de esta casita, que es el emocional, que es donde ya empiezo a tener un poquito más conciencia de lo que son mis emociones, pero es aquí donde también comienzo a desarrollar lenguaje, que es a partir de los dos, tres años, y es donde estas emociones, como por ejemplo la frustración, comienzan a hacerse más evidentes a través de las pataletas, y es de este mamá, no te quiero, y me tiro al piso, y sí, ya empiezo a expresar mis emociones de una forma un poco más eufórica. Luego viene el cerebro de las habilidades ejecutivas, que es como cuando ya empezamos a empezar realmente a analizar y donde vienen las funciones ejecutivas, que es el desarrollo de esta parte prefrontal del cerebro, donde ya comienzo entonces a desarrollar asertividad, empezar a analizar, a ver que todo esto que está ocurriendo tiene alguna forma diferente de hacerse. ¿Qué pasa con estos tres pisos que te estoy explicando? Que para poder llegar al niño a la asertividad y para que el niño pueda llegar a desarrollar y poder comunicar como quisiéramos, que lo hiciera ya como un adulto, que es muchas de las expectativas a veces de los padres, que ya me comunique de una forma que no tiene en este momento la madurez ni la capacidad de hacerlo, tiene que pasar por estos tres espacios. Primero el niño tiene que sentirse seguro, después tengo que sentirme contenido, y después puedo llegar a acceder a esto. ¿Pero qué pasa? Queremos irnos de acá a acá. Entonces, por ejemplo, un niño arrebata un juguete, inmediatamente nuestra reacción es irnos a conectarnos con ese estado emocional del niño de ¿Por qué así lo quitaste? Un niño le quita el juguete a otro. ¿Por qué así lo quitaste? Este niño inmediatamente pues va a sentirse preocupado, asustado, mi mamá me está gritando, ¿Sí? ¿Cuál va a ser? Me voy a ir a mi cerebro reptiliano, ¿Sí? Bajo al primer piso. ¿Qué hago? Voy, me corro, me escondo, me voy a llevar a la habitación, ¿Sí? Entonces, sí, yo en este momento tomo al niño y le digo, mira, tú querías, tú querías el juguete, ¿Sí? Yo te contengo, está bien que tú quieras querer el juguete, pero ¿Qué pasa? Que esa emoción yo no puedo ir a arrancar el juguete, ¿Sí? Te hago sentir seguro de que está bien, de que tú necesitabas ese juguete, pero la próxima vez cuando tú vayas a necesitar ese juguete, tú puedes decir, por favor, necesito el juguete, ¿Sí? Entonces, es como que cubre primero esa necesidad emocional y luego me voy a la parte de que él se sienta seguro y luego me voy a la parte realmente de que él pueda expresar cómo lo pueda hacer la próxima vez. Muy interesante esta parte porque normalmente se suele tomar como de manera personal esas reacciones de los niños y es algo normal hasta cierto punto, supongo. ¿Cómo podemos implementar esa crianza respetuosa en el hogar? ¿Qué debe hacer un padre? ¿Qué pasos debe seguir para implementar esa crianza respetuosa? Sí, yo pienso que esto quizás es la parte más desafiante de todo este proceso y es que la crianza respetuosa incluye tres aspectos. Uno, lo que son los padres, el segundo sería el niño y el ambiente. Entonces, concentrándonos en el niño, cuando, o en mi relación como padre, empiezo a tener esta dinámica porque yo no fui criado de esta forma, ¿Sí? Entonces, empieza ese desafío de cómo lo hago, cómo le enseño a alguien, algo que todavía no tengo integrado en mí. Entonces, comienza esta danza y quizás aquí es donde puede generar mayor frustración por parte del adulto, ¿Sí? Porque lo que mi hijo me está mostrando o lo que mi hijo detone en mí probablemente son habilidades o ausencia de cosas que quizás debía aprender en el pasado y que hoy mi niño simplemente me la está mostrando como un espejo. Ciertamente. Es así, como dicen, hay que sanar al adulto, ese niño del adulto, para poder entonces ejercer ese rol de padre de una manera, digamos, un poco más fácil, porque fácil no lo es y lo dicen todos los padres. Doctora, vamos a pasearnos ahora de manera rápida por esos mitos más comunes en torno a la crianza respetuosa. Por ejemplo, uno que he escuchado muchísimo es a mí me pegaron y no me pasó nada. Aquí estoy. No soy un delincuente, soy una persona de bien. Se suele pensar que ante la ausencia de ese castigo corporal, del golpe, del maltrato físico, entonces estamos hablando de una crianza muy permisiva y sin límites. ¿Qué nos puede decir con respecto a este mito? Sí, totalmente. Este es uno de los más populares y es de que la crianza respetuosa sí utiliza límites. O sea, el límite no significa que yo te tengo que agredir para que tú cumplas una orden que yo te esté dando. El límite para mí es algo, quizás una de las cosas también más importantes de este enfoque y es que es delimitar realmente cómo es el ambiente de un niño y cómo va a ser en la vida real afuera. ¿Sabes? Cuando yo pongo un límite yo le hago sentir al niño que está seguro primero y de que puede confiar en mí, de que yo soy un adulto predecible para él. ¿Qué pasa también a través del límite? A través del límite yo ayudo al niño a que hay cosas que necesitan, por ejemplo, la televisión. No te puedo dejar todo el día ver la televisión. El tiempo que yo te voy a ver la televisión va a ser aproximadamente, no sé, 30 minutos. Ese es el límite. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Yo te doy seguridad porque yo tengo que protegerte ante todo. Los tiempos en pantalla estamos más que comprobados que son dañinos y mi manera de mantenerte seguro estos 30 minutos que hago de que una vez que se cumplen esos 30 minutos donde te estoy dando ya seguridad a partir de aquí puede pasar dos cosas o que el niño es lo más esperado que se quiera oponer porque es algo que estaba disfrutando porque es algo que le estaba gustando. ¿Sí? Pero que aquí yo tengo un momento precioso para poder empezar a interactuar o empezar a, mejor dicho, a empezar a hacer esa práctica con el niño del manejo de la frustración. ¿Sí? Esto también obviamente hay herramientas y hay cosas que podemos ir ayudando a los niños para que cada vez estas pataletas vayan disminuyendo un poco más como por ejemplo las alarmas o los reloj de arena que nos pueden ir ayudando a ayudar al niño a anticiparse a eso que ya va a acabar. ¿Sí? Y no venirme de una de repente a quitarle el control. Sí, porque eso va a alterar más las cosas. Entonces, el tema del límite para mí es la práctica en la infancia de lo que va a ser tu vida de adulto. ¿Sí? Donde va a haber un jefe que te va a decir no, donde va a haber un examen o si no te preparas pues vas a salir mal. ¿Sí? El ambiente no va a estar para siempre complacerte. Entonces, me parece que es una lucha práctica. Y súper importante porque al final va a aportar muchísimo más que un golpe que solamente va a frenar la acción o va a tener un resultado momentáneo. Otro de los mitos más comunes es la crianza con apego hacia los niños dependientes. Y a mí en lo particular me hizo ruido la palabra apego porque uno la asocia con el apego de pareja como algo negativo. Desde la crianza respetuosa ¿cómo se aborda este apego? Sí. El apego ocurre en el momento del embarazo realmente de una madre. Es el primer vínculo que tienes con ese cuidador y con esa madre que al momento de nacer y principalmente en esos primeros dos años de vida es como este cuidador primario o esta madre o este padre cubre las necesidades de ese niño. La forma en como el niño interpreta y signifique para él la forma en que lo han hecho sus cuidadores es como él va a sentirse listo o no listo para enfrentarse al mundo. Es la forma en como yo me siento segura de que si yo voy y puedo explorar algo yo tengo la certeza de que mi mamá mi papá y mi cuidador o mi cuidador primario va a estar allí para cubrirme para aceptarme para que yo siempre puedo volver a ese lugar seguro. Los niños que nacen con esta ambivalencia y hay un máximo exponente en este aspecto que es si no pronuncio mal su apellido es John Bob Bowley él desarrolla cuatro tipos de apego entre estos apegos está el seguro el ambivalente el evitativo o el desorganizado si es la forma en la que cada niño acorde a como se sienta de que no de que puedo salir a explorar el mundo de una forma tranquila o de una forma en la que no sé si voy a hacerlo puede ser que no cuente ya con este cuidador o esta persona que necesito para que me proteja ¿sí? Así es hay mucho más más que claro hay muchos más mitos pero el tiempo es corto y pienso que con esto hemos desmitificado uno de los más comunes doctora me gustaría que compartiera con nosotros sus redes sociales y las cámaras son suyas para que se despida y nos dé una conclusión de la crianza respetuosa claro que sí uno de los aspectos es que o cosa que también quisiera desmitificar antes de irnos es el tema de la calma y la paciencia creo que esto es una de las cosas con las que quisiera cerrar y es que el trabajo personal del padre realmente va a impactar significativamente cómo vayamos a llevar la crianza con los niños entonces comencemos con la aceptación de que primero tuvimos una crianza que tenemos que también honrar pero también tenemos que dar ese paso adelante de que hay formas de hacerlo diferente y que con amor y con respeto con validación y con empatía podemos lograrlo el trabajo comienza por nosotros mi usuario es arroba psicorigami me pueden encontrar por Instagram es por ahora la única plataforma por la que estoy y así que cualquier duda pregunta por allí gracias por acompañarnos y a ustedes gracias por estar con nosotros la invitación es para que nos acompañe en una próxima edición de Océano TV Noticias y a la próxima edición